¿Qué es la hemorragia obstétrica? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a hacer la terapia hídrica? Vamos a hablar un poco de transfusión masiva, de los protocolos de transfusión masiva, de la importancia del fibrinógeno, de qué fármacos coayuantes podemos usar en hemorragia obstétrica, cómo vamos a monitorizar la paciente y las listas de chequeo y los protocolos. Más o menos hay 140 mil muertes al año en el mundo, de los cuales ya les dije la primera causa es hemorragia obstétrica mayor, pero también la buena noticia es que en los países del primer mundo, esta es la estadística del Reino Unido, ya solamente un tercio de las embarazadas se mueren de complicaciones directas como son la hemorragia, es decir, lo podemos manejar, si lo aprendemos a manejar podemos disminuir la mortalidad por esta causa. Esto es lo que pasa en Latinoamérica, 20% de pacientes se mueren por hemorragia postparto, la mayoría de ellas siendo prevenibles y esta es la estadística de Colombia. Yo les puedo contar que más o menos en Inglaterra, en Estados Unidos se mueren 8 maternas por cada 100 mil nacidos vivos, 9 maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en Colombia se mueren 68, pero si vamos a departamentos como por ejemplo el Chocó, tenemos más o menos 350 muertes por 100 mil, este es Atlántico, más o menos 75 por 100 mil, como para ubicarnos más o menos en lo que está pasando. Son las dos primeras causas, preeclampsia y hemorragia, hemorragia siendo casi el 20% cuando sumamos postparto y lo que pasa durante el embarazo. ¿Qué les cuento de donde yo trabajo? ¿Qué es lo que ha pasado en Medellín? Esta es la gráfica de Antioquia y Medellín y miramos cómo viene en descenso en realidad la mortalidad y la mortalidad por hemorragia también hemos logrado disminuirla. Pero miren, sigue siendo primera causa 116 muertes en los últimos 10 años. Entonces, la primera conclusión es que, pues yo estoy aquí parada para contarles que es la primera causa materna, de muerte materna en el mundo, la segunda en Colombia y la segunda causa de ingreso a cuidado intensivo en Colombia. ¿Cómo se define entonces hemorragia obstétrica? Sangrado anormal en cantidad o duración que amenaza con ocasionar inestabilidad hemodinámica en la materna. Entonces, no es hemorragia obstétrica cuando la paciente está exangüe, es hemorragia obstétrica en el momento en que el obstetra dice el útero no contrae, esta paciente está sangrando, cualquier cosa que amenace con causar inestabilidad. Este es un caso clínico de la vida real, 25 años, primer embarazo, 38 semanas de gestación, no tiene ninguna patología de base e inició actividad uterina y va directamente del centro comercial a la institución. Tiene muchos factores de riesgo, levanten la mano los que creen que tiene muchos factores de riesgo para hemorragia postparto. Nadie, ¿cierto? De acuerdo. Importante, el 60% de las pacientes no tienen ningún factor de riesgo, ningún factor de riesgo. Entonces, hay que estar preparado. ¿Cuál es la primera causa? La primera causa sigue siendo atonía uterina, pero esto está empezando a cambiar con el aumento de la tasa de cesárea, ya creo que todos están viendo acretismos placentarios en las instituciones. El 70% son atonías. Cuando la paciente empieza a sangrar, entonces, identifico que la paciente está sangrando y pensamos, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces, para aprendernos, la mnemotecnia que nos han enseñado desde que estamos chiquitos, las cuatro T's. Tono, tiene atonía. Trauma, ¿será que tiene una laceración en el canal vaginal? Tejido, ¿será que tiene productos de la placenta retenidos? O, trastornos de la coagulación. La paciente tiene un trastorno de la coagulación, la paciente está tomando aspirina, la paciente está coagulopática por cualquier razón. Bueno, como la primera causa es atonía, simplemente esto es para decirles que hay que hacer manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, hay que ponerles oxitocina a las pacientes, y está claro que esto produce menos pérdida de sangre, reduce el riesgo de hemorragia posparto y acorta el tercer estadio. ¿Qué pasó con esta paciente? Le ponen una epidural, sin ninguna complicación, le atienden un parto, hacen manejo activo del tercer estadio, no le hacen episiorrafia, y la trasladan a posparto, sin ningún problema, sin factores de riesgo. Treinta minutos después llama a la enfermera y le dice, doctor, esa paciente está sangrando. ¿Y cómo se siente la paciente? Bien, bien. Entonces va y le pregunta, señora, ¿cómo es? Bien, bien. Estos son los signos vitales de la señora, 110, 60, 120 por minuto, respira 30 veces por minuto, cuando ve que llega pues el ginecólogo, el anestesiólogo, evaluarle a la enfermera, y 36 grados de temperatura. Yo quiero que levante la mano el que cree que tiene un choque hemorrágico grado 1. 16%, grado 2, 1%, grado 3, 2%, grado 4, nadie. Entonces esta es la clasificación del choque hipovolémico. Entonces miren, la paciente no está inconsciente, no está fría ni sudorosa, tiene 130 de frecuencia cardíaca, no está hipotensa. Entonces está grave, ¿cierto? Entonces lo primero, uno de los primeros mensajes que les quiero decir es, sangran 700 a 1000 por minuto, eso es lo que sangra el útero. En 5 minutos está desangrada la paciente. Lo segundo, el sangrado se subestima hasta en un 50%. Miren que todos me dijeron que estaba en un choque grado 1, grado 2. Y en realidad la paciente solo está taquicárdica, muy taquicárdica, ¿sí? Y estamos ante un choque hemorrágico prácticamente grado 4. Que nos enseñaron desde siempre que hay que ponerles cristaloides y posiblemente transfundirlos. Las pérdidas sanguíneas pueden estar ocultas. Los pacientes tienen la sábana, el campo, ¿sí? Uno oye nada más que la... Estamos todos leyendo el iPod y la instrumentadora pide tetras. Tetras, gasas, compresas, más tetras y nadie se da cuenta. En una miserable gasita, en una gasita de 30 por 30, en una compresa de 30 por 30, acaban casi 30 centímetros de sangre, ¿sí? En una tetra 500 centímetros. Entonces, pues hay que estar pendiente. Las pérdidas pueden estar ocultas, se subestiman un 50 por ciento y solo nos damos cuenta clínicamente cuando han sangrado, cuando han perdido más del 30 por ciento de la bulemia. Y esto hay que sumarle que son muchachitas jóvenes que no tienen ninguna patología de base y ese corazoncito aguanta y aguanta y aguanta y no nos damos cuenta. Del diagnóstico temprano depende el pronóstico de la paciente. La hemorragia obstétrica es grave siempre, ¿hasta cuándo? Hasta que se resuelva. Hasta que no entreguemos la paciente en la unidad o nos demos cuenta que está completamente corregida, tengamos exámenes de control, no se ha resuelto. El tiempo es oro en la hemorragia obstétrica. Miren esta gráfica, esto es la sobrevida y esto es el tiempo en minutos. Y aquí nos damos cuenta cómo, a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de que la paciente, en minutos, la posibilidad de que la paciente sobreviva es menor. A la hora, ya la mayoría de las pacientes, la posibilidad de sobrevida es baja. Entonces, hay que empezar tempranamente. Entonces, de nuevo, hay que hacer diagnóstico temprano de hemorragia. Este grafiquito está en cualquier parte, pero si lo quieren buscar, esta es la guía de manejo de la hemorragia obstétrica, el código rojo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando el obstetra dice que la paciente empezó a sangrar? Active el código rojo. En ese momento, vamos a activar el código rojo, vamos a alertar. Jefe, alerte, hágame el favor al banco de sangre, llámeme al patinador. Vamos a empezar a calentar los líquidos a 39 grados y le vamos a poner un bolo de Harman o de salino de 1000 a 2000 centímetros. Y, ¿qué pasó? Doctor, ¿qué pasó? ¿Será que tiene atonía? ¿Qué está pasando? OBM, la mnemotecnia. Vamos a ponerle oxígeno. La paciente debe estar solamente con una epidural, como es este caso, o si estamos en cesárea, pues está con una raki posiblemente. Le vamos a canalizar dos venas periféricas de buen calibre y vamos a tomar muestras para lo que se viene. Y vamos a monitorizar la paciente. No nos olvidemos de evacuar la vejiga y medir, pues, diuresis. ¿Para qué la sangramos? La vamos a sangrar en tres tubos. Inicialmente la vamos a sangrar para hemograma, pruebas de coagulación. Por favor, no se olviden del fibrinógeno. Yo ya les voy a contar por qué es importante. Hemoclasificación y cruce. Y vamos a pedirle un lactato. Y el que tenga gases arteriales, pídele unos gases arteriales. Y vamos a reservar seis unidades de glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Y ya tenemos, pues, obviamente, alertado al banco de sangre. ¿Con qué la vamos a empezar a reanimar? Como dije, vamos a empezar con cristaloides, salino o harman. ¿Qué le quieren poner? Lo que quieran. Eso sí, no empecemos, no le pongamos hasta, sigamos poniéndole salino, sigamos poniéndole salino hasta que la paciente le salga la sangre transparente. Le ponemos entre mil y dos mil centímetros. En esa dosis no hay diferencia entre poner el uno o poner el otro. Simplemente bolos rápidos de líquidos a 39 grados centígrados. Y las metas iniciales son tener la presión normal, tener buen llenado capilar, palparle el pulso, bajar la frecuencia cardíaca y tener el sensorio restaurado. Hay que recordar siempre la triada de la muerte y cómo todo esto se va perpetuando en el tiempo. Y vamos poniéndole líquido a la paciente. La paciente está sangrando, la hemodiluimos. La paciente está fría, la paciente está hipotérmica, cada vez más acidótica, más coagulopatía y finalmente la paciente se muere. ¿Hasta cuándo la vamos a reanimar con cristaloides? No más de dos litros, como ya les dije. Uno o dos litros y la paciente definitivamente no se mejora, pues tengo que pensar en otra opción. La reanimación tradicional se hace con Harman o con salino, pues posiblemente con Harman. Y cuando llevamos ya una buena cantidad, pensamos en ponerle glóbulos rojos. Esto lleva a más coagulopatía, diluye los factores de coagulación, diluye las plaquetas. La paciente de por sí está sangrando, los está perdiendo. Le estamos aumentando la presión poniéndole esta cantidad de cristaloides y finalmente, pues vamos a, lo que estamos haciendo es perpetuando la coagulopatía. Entonces esta señora que nos habían llamado, sigue sangrando, llevamos 1.500 de cristaloides y la paciente no se estabiliza. Sigue con el mismo 130 de frecuencia cardíaca y después de 1.500 de cristaloides tiene 70-40 de presión y satura 94%. ¿Qué será que hacemos? ¿Quién la trasfunde? Todo, ¿cierto? Todo la trasfundimos. 80% levantaron la mano, trasfundimos a la paciente. Hay que empezar a trasfundir a estos pacientes tempranamente. La transfusión temprana de glóbulos rojos, plasma y otros productos hemostáticos de manera inmediata y sostenida, pues es lo único que logra tratar de, lo único que puede mejorar la sobrevida de la paciente y obviamente todo esto asociado a ir controlando el daño o lo que esté pasando. Comunicación continua con el ginecólogo para que nos digan que estamos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Primero, hacer diagnóstico. Segundo, tratar de restaurar el volumen circulante con cristaloides, pero tratar de mantener la capacidad transportadora de la sangre, poniéndole glóbulos rojos, obviamente. Este es un trabajo chévere de Stanford, de un centro en donde están haciendo un protocolo de transfusión masiva. Y miren qué pasa. La mayoría de las pacientes que sangraron están post cesárea. Es decir, la cesárea es un factor de riesgo solamente la cesárea para sangrado. Y ustedes, bueno, en Colombia hacemos mucha cesárea. Segundo, la primera causa es atoniauterina. Pero miren cómo está aumentando todo esto del acretismo placentario. Entonces, todo va de la mano. Primero, este protocolo de transfusión masiva, los protocolos de transfusión masiva son útiles en escenarios de emergencia, pero como tenemos ya acretismo placentario, también son útiles en escenarios planeados de hemorragia obstétrica. Vamos a hacer una paciente con un posible acretismo placentario, pues hay que irle reservando todos los hemoderivados. Es más, tener en el quirófano la parte inicial. La mayoría de los pacientes reciben grandes cantidades de moderivados, mínimo dos unidades. Y miren, alrededor de ocho unidades, hasta el 30% de las pacientes reciben hasta ocho unidades de glóbulos rojos durante el sangrado. ¿Qué sangre le ponemos? Si la tenemos reservada, tipo específica, la podemos pedir inicialmente sin pruebas cruzadas, que es como la vamos a pedir, o negativo sin pruebas cruzadas. Cuando pedimos la sangre, simplemente, cuando pedimos la sangre o negativo sin pruebas cruzadas, nos la van a mandar inmediatamente. No sé si en sus instituciones tengan protocolo de enviar la sangre sin pruebas cruzadas en los primeros ocho a diez minutos del sangrado. ¿Tienen? ¿En situaciones críticas? ¿En todas las instituciones tienen? No. Entonces, hay que instaurarlo. Hoy en día, ¿qué hacemos con un protocolo de transfusión masiva? En el momento en que se alerta al banco de sangre, jefe, pídame dos unidades o negativo sin pruebas cruzadas, me debe llegar la sangre entre cinco y diez minutos. Promedio, ocho minutos llega la sangre. ¿Sí? Hay que hacerlo. Cuando se pide, lo que se hace inicialmente es solamente reclasificar la sangre. Se demoran cinco minutos y tiene un 99.8% de seguridad. Simplemente miran la compatibilidad ABO y RH. Cuando ustedes piden, doctor, le pido pruebas cruzadas y hágame el favor y me pide pruebas cruzadas, se demoran más o menos 45 minutos buscando anticuerpos contra los glóbulos rojos y miren lo que aumenta la seguridad del 99.8% al 99.9%. Quiere decir, no vale la pena, ¿cierto? No vale la pena. Entonces, vamos a pedir inicialmente sangre sin pruebas cruzadas. Miren qué pasó con este número de pacientes tan grande en una corte de mucho tiempo. Les ponen sangre tipo específica sin pruebas cruzadas o negativo sin pruebas cruzadas y miren que ninguna paciente tuvo una reacción adversa importante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, uno, transfundir, hacer diagnóstico. Dos, activar el código rojo, ¿cierto? Alertar a todo el mundo, empezar el manejo oxígeno, líquidos y empezar a transfundir al paciente. Y lo que sigue es, ¿cómo lo vamos a transfundir? Ya le pusimos la parte inicial sin pruebas cruzadas, pues la paciente sigue sangrando y sigue sangrando como es el que cualquiera que ha visto una hemorragia obstétrica y sabe cómo es. Le vamos a poner glóbulos, vamos a hacer reanimación hemostática. ¿Qué busca la reanimación hemostática? Es un esquema, es el esquema que en este momento en el mundo más aceptación ha tenido y busca tratar de transfundir en relación uno a uno a uno todos los componentes de la coagulación. Entonces, vamos a ponerle glóbulos rojos, plasma y plaquetas en la misma proporción. Entonces, le voy a poner cuatro unidades de glóbulos rojos. Entonces, pídame plasma, cuatro unidades o seis unidades y pídame plaquetas, una féresis o seis unidades de plaquetas. Es lo que vamos a hacer. Y además, una serie de medicamentos de los que ya vamos a hablar. ¿Qué hace la transfusión masiva? Se asocia con menos coagulopatía y CID, se asocia con menos estancia en cuidados intensivos, con menos morbimortalidad y, de nuevo, es útil en el seminario de hemorragia anticipada y de hemorragia no anticipada. En casos de emergencia, pero también cuando yo sé que voy a hacer un caso de un acretismo placentario, por ejemplo, entonces, pues, así es como debo transfundir a mi paciente. ¿Cómo es un paquete de transfusión de emergencia? Dos unidades de glóbulos rojos o negativos u O positivos sin pruebas cruzadas. Y el protocolo de transfusión masiva vamos a reservar y en el momento en que las pedimos, que las necesitamos, nos vamos a pedir seis unidades de glóbulos, seis de plasma, una féresis o seis unidades de plaquetas y ya hablamos del crioprecipitado y el fibrinógeno. Seguimos con la paciente. Ella ya tiene 100 de pulso, 90-40 de presión, satura 99, pero el ginecólogo nos dice que definitivamente sigue sangrando. La paciente sigue sangrando a pesar de todo lo que le estamos haciendo y la programa para una histerectomía urgente. ¿Cuánto sangra una histerectomía urgente? Alrededor de 3.500. Por favor, levante la mano el que ha estado en una histerectomía de emergencia. Bueno, mucha gente. Por ahí el 50% de las personas que están aquí son úteros que son más o menos de este tamaño. Solamente en el útero hay alrededor de 2-3 litros de sangre. Entonces, aunque uno crea que... Esto fue lo que pasó después de instalar el protocolo de transfusión masiva. Y además, la cantidad de unidades transfundidas también disminuyó. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las metas cuando yo voy a transfundir la paciente? La meta no es llevarla a 14 demoglobinas, es llevarla a 8 demoglobinas. Con más de 75.000 plaquetas, sin sangrado, obviamente. Con un TP y un TPT normalizados y tratar de llevar el fibrinógeno a valores por encima de 200. Entonces, ¿cómo voy a seguir la paciente? Entonces, cada vez está cobrando como más fuerza este índice de choque. El índice de choque es muy sencillo, no hay que hacer ningún tipo de monitoría compleja. Es simplemente dividir el pulso del paciente sobre la presión arterial sistólica. Si yo divido eso, me da un valor entre más bajo, menos posibilidad, o sea, entre más bajo, más normal. Menos posibilidad de tener que hacer transfusión masiva en la paciente. ¿Para qué es útil? Si usted se da cuenta que su paciente tiene 70, 30 de presión y 150 de frecuencia cardíaca, hágale el índice y verá que le da por allá en el 66% y la posibilidad de transfusión masiva es altísima. No vaya a trasladar el paciente así. Sígalo manejando, compénsele un poquito antes de llevarlo a la unidad de cuidado intensivo o si le toca quedarse con el paciente. ¿Tengo que ponerle vasopresores al paciente? Claro. Si mi paciente sigue hipotenso, ya le puse líquidos, ya le puse glóbulos rojos y sigue sangrando, tengo que ponerle algún vasopresor. ¿Qué otro índice puedo evaluar? El exceso de base, puedo evaluar el exceso de base. Cuando los pacientes, entre más alto, más negativo esté el exceso de base, más se asocian con choques más grave, también en escenarios de obstetricia. Y el lactato, en escenarios de obstetricia, también entre mayor, por encima de 3.75, se asocia más con lesión renal, CID y muerte de las pacientes. Entonces, mucho cuidado con el traslado de los pacientes, ¿sí? O cuando nos toca quedarnos en el quirófeno con los pacientes. Hay que monitorizarlos, hay que seguirlos manejando. No es que el ginecólogo terminó y yo doy media vuelta y me voy con el paciente con 70-30 y con 130 de frecuencia cardíaca. Hay que seguirlos manejando. ¿Qué otros medicamentos les puedo poner? Los antifibrinolíticos se han asociado con disminución de las pérdidas sanguíneas. El ácido tranexámico, un gramo inicialmente y si continúa, le puedo repetir, el gramo a los siguientes 30 minutos. Este estudio está en curso, lo terminan en el 2016 y va a evaluar los desenlaces de las pacientes que recibieron ácido tranexámico embarazadas. El factor 7 se puede usar, no es un medicamento de primera elección. Si definitivamente ya se hizo todo, se controló el sangrado, se controló la hemorragia, se empaquetó la paciente, se trasfundió la paciente y sigue sangrando, hay que pensar en ponerle una dosis de factor 7. Hay una serie de artículos que, aunque no es medicamento de primera línea, lo apoyan y es uso compasivo. Recuerden siempre, para los que trabajan en cuidado intensivo, que la hemorragia aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica, entonces hay que ponerles tromboprofilaxis a estas pacientes. Con respecto al fibrinógeno, dos palabras. Los valores, acuérdense que las embarazadas tienen valores más altos de fibrinógeno de lo normal. Valores de fibrinógeno por debajo de 200 se asocian con más sangrado, con más transfusión y con más muerte de estas pacientes. Cuando las pacientes tienen por encima de 400, la posibilidad de transfusión masiva es baja. Entonces, pidan fibrinógeno. Toda la gente tiene fibrinógeno en sus sitios de trabajo, ¿cierto? Entonces, pídanlo por favor. Muy bien. Por último, ¿qué hacen los cirujanos o qué pueden hacer cuando los pacientes siguen sangrando? O le hacen una sutura hemostática o se emboliza la paciente o se hace de vascularización pélvica o se pone un balón. Todas esas tienen básicamente la misma, son igual de útiles. No hay diferencias entre ellas. Cuando definitivamente hasta la histerectomía falló, simplemente lo que sigue es pensar en embolizar las pacientes. Yo sé que ustedes aquí en Barranquilla pueden embolizarlas. Y seguimos, acuérdense que la hemorragia no se resuelve hasta que la paciente no esté completamente normalizada hemodinámicamente y en sus valores de coagulación. Con respecto a la tromboelastografía y la tromboelastometría, simplemente una cosa y es que se ha utilizado en la paciente obstétrica y ha demostrado que se disminuye el uso de hemoderivados, pero no ha mostrado mejoría en desenlaces duros como ingreso a UCI o como mortalidad. Entonces, simplemente donde se haga trasplante de hígado o cardio y tengan tromboelastografía o rotem, pues pueden utilizarlo en escenarios de obstetricia. Lo mismo que dijo Germán, listas de chequeo en crisis, trabajo en equipo, comunicación en asa cerrada. El protocolo del código rojo es muy sencillo, lo pueden encontrar, métense a Google, código rojo. Se sabe que cuando se hacen listas de chequeo, cuando se hacen simulacros, los pacientes hay mayor adherencia a los protocolos cuando hay listas de chequeo. Entonces, hay que hacer listas de chequeo. No sé si se vea, bueno, en realidad no se ve. Es el protocolo de Stanford en donde simplemente lo que se hace es que la paciente empieza a sangrar y se empieza a preguntar, ¿sigue sangrando? Active el equivalente al código rojo. Empiésela a transfundir con sangre sin pruebas cruzadas. ¿Sigue sangrando? Active el protocolo de transfusión masiva. ¿Sigue sangrando? Hasta que finalmente se logra el control del sangrado, se ponen antifibrinolíticos y si se requiere, pues se pone factor 7 o se lleva a la paciente a embolizar. En los primeros 30 minutos, desde el minuto 0 hasta el minuto 30, se activa el código rojo, se empieza la terapia médica en caso de tratarse, por ejemplo, de una tonía uterina, se remueven los productos retenidos y se reparan las ceraciones. Es decir, se lleva a la paciente a una revisión del canal de parto. En los siguientes 30 minutos hay que pensar en hacer belincho, alguna sutura hemostática, en embolesar los vasos o en una ligadura quirúrgica, hay que pensarlo y hay que definirlo. Y en los siguientes 30 minutos tiene que estar definido o sacar el útero o hacer cirugía de control de daño. Todo el tiempo acompañado todo esto de terapia hídrica y de reanimación. Les cuento que en Antioquia, antes de instaurarse el protocolo del código rojo, hubo en los primeros 5 años, antes del protocolo, 70 muertes. Después de instaurarlo, bajó prácticamente a la mitad y miramos cómo lo llevamos 2 años sin muertes por hemorragia obstétrica. Conclusión, hay que identificar el estado de choque, hay que diagnosticarlo, hay que empezar la terapia hídrica guiada por metas de reanimación con cristaloides, pensar en reanimación hemostática con hemoderivados, glóbulos rojos, plasma y plaquetas en la misma proporción. Hay que medir fibrinógeno y ponerle a los pacientes crioprecipitado. Hay que hacer monitoría de la coagulación. Y finalmente, medidas definitivas y cirugía de control de daño con ginecólogos y con cirujanos que sepan hacerlo, porque si el doctor nunca ha sacado un útero, pues no es la persona que está autorizada a hacer la histerectomía obstétrica de emergencia o manejar la paciente con acretismo placentario. Y finalmente, trabajo en equipo, listas de chequeo y adherencia a protocolos. Muchas gracias. 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 Gracias.